La fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener fe es esperar algo que no ves, es confiar en algo que esperas y que en su momento no lo estás viendo, pero que va a suceder. El problema es que mucha gente espera un milagro, que se resuelva un problema, alguna situación que en su momento no ve una respuesta y la gente dice, tengo fe. Tiene que suceder aquello que estoy esperando, pero la realidad es de que este versículo, al leer todo el capítulo, nos muestra que esa fe, esa certeza, esa confianza, esa convicción debe de estar puesta en Dios. Hay muchos ejemplos de personas que pusieron su fe en Dios. El problema es que la gente pone su fe en que va a suceder aquello que quiere, que busca, que anhela, en un milagro, en que se resuelva un problema y la gente no pone su confianza en Dios, sino que pone su confianza en aquello que espera, que anhela y que busca. La verdadera fe bíblica debe de estar puesta en Dios, que hace posible los milagros cuando Él lo determine y cuando Él lo desee. Es por eso que la Biblia nos muestra que nuestra fe debe de estar puesta en Dios, en su palabra, sus promesas. Ahí tiene que estar toda nuestra certeza, convicción, seguridad en el Dios invisible, en el Dios que no lo vemos, pero que puede solucionar nuestros problemas cuando Él lo decida y cuando Él lo determine soberana, su soberana voluntad. Dios los bendiga, compartan este mensaje acerca de qué es la fe.